¡Hola amigos! Bienvenidos al canal del clan NCBB. Este vídeo va referido para que sepáis lo que oculta uno de los últimos DLC salidos para el Black Ops 2. En concreto, el que pone espacio adicional. Pues bien, cuando nos vamos a las características del DLC, nos indica que se tratan de espacios adicionales para nuestras clases, nuevos clips de vídeo y espacios para ediciones. En un principio parece un DLC muy práctico y goloso, así que se pueden emplear para crear nuevas clases de armas en nuestros perfiles, sin tener que estar cambiando las características de dichas clases para cada partida que queramos jugar. Lo podemos tener ya todo organizado desde un principio. Una clase con granadas pen, el mismo arma con granadas aturdidoras, si no queremos llevar granadas, etc. Nos vamos a nuestro perfil y le damos a crear clase. Y vemos que efectivamente tenemos una primera página, la de siempre, y nueve más iguales. Las que accederemos con R1 y L1. Con lo que podemos crear varias categorías de armas. ¡Qué bien, ¿no? Ahora podemos crear grupos con diferentes configuraciones de nuestras armas preferidas. Aquí podéis ver como yo había creado una categoría solo con armas de franco, otra con ametralladoras ligeras, otra con el subfusil, todo esto para probar. Como les decía antes, tenemos las diferentes configuraciones que podemos utilizar para cada tipo de partida que vamos a jugar. Pues nos metemos en una partida y decidimos ir con las ametralladoras ligeras. Y ¡Oh! Solo podemos jugar con el perfil de armas con el que hayamos entrado en la partida. O sea, que este DLC solo sirve para gente que desee tener clases para cada tipo de juego. Buscar y destruir, básico, partidas en extremo, etc. Ya que no podremos cambiar de categoría de armas una vez empezada la partida. Solo podremos jugar con la página con la que hayamos entrado. Me explico. Tenemos 10 páginas con 10 espacios para cada configuración de armamento. Pero al empezar la partida o buscar la partida, la que hayamos tenido preseleccionada en el momento, es con la que vamos a entrar en la partida. Con lo cual solo podremos jugar con esas armas. A mi me parece un DLC demasiado caro para la utilidad real que puede llegar a tener. Espero que tengáis esto en cuenta a la hora de acceder a este DLC y que no os pase como a mi que esperando una cosa me he encontrado con otra. Espero que os haya gustado este video y que, como digo, os haya servido de utilidad. Se despide de ustedes, Cuban 12.